Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Teníamos muchísimas, pues que muchísimas ganas de hacer este vídeo Estoy como, es que estoy súper emocionada, súper nerviosa, súper ilusionada por lo que os tenemos que contar Hace unos días por Instagram, que por cierto os lo voy a dejar por aquí para que podáis verlo Os dijimos, bueno os dije personalmente que teníais que esperar un poquito porque os teníamos que contar un notición Así que aquí viene este vídeo para explicaros cuál es el noticio Y la noticia es, ni más ni menos, ni ayer ni mañana, tendremos ahora, ni hay publicidad No nos vamos a demorar más, no vamos a hacer el plan ¡Que nos vamos a vivir juntos! Vale, vamos a decirlo, una, dos, tres ¡Que nos vamos a vivir juntos! Sí, señores y señoras, estáis escuchando bien Nos vamos a ir juntos, nos independizamos Para los que seáis nuevos por aquí Iván es de Lerida y yo soy de Tarragona Y por fin hemos decidido, pues, concluyernos Ahora viene la pregunta del millón Que seguramente todos os estaréis haciendo Todos los que nos conozcáis Los que, bueno, nos preguntáis por Instagram ¿Dónde vais a vivir? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, la primera pregunta del millón es ¿Dónde vamos a vivir? ¿Si en Lerida o en Tarragona? Y la respuesta correcta es... ¡Tarragona! No, ahora en serio, o sea, es Tarragona Al final hemos decidido vivir aquí ¡A la playita! Nos hemos decidido vivir aquí Ya se lo he agradecido en privado Pero se lo quiero agradecer públicamente Iván sabe que para mí es muy importante Vivir aquí en Tarragona Y le quiero agradecer públicamente Que haya dado este paso Porque era un paso súper difícil Tanto como para él como para mí Los dos somos muy familiares Bueno, los dos laboralmente La verdad es que estamos bien Y era como un paso muy importante Iván conservará su trabajo Yo conservaré el mío Y nos iremos organizando Pues como hemos hecho hasta ahora Pero la diferencia es que Tendremos nuestro pisito Para vivir juntos Y... ¡Ah! Es que no me lo puedo creer Estamos súper contentos Y nada, tenemos muchísimas ganas Es verdad que esto es Como un poquito a largo, corto plazo De momento no tenemos piso ni nada La gran noticia es que Iván Se viene a vivir a Tarragona Y nada, estamos en busca de pisos En cuanto lo tengamos Tengo millones de ganas De hacer vídeos de decoración De cómo es nuestro piso Bueno, de todo Es que ya nos estáis viendo Haciendo mil vídeos de todo Y compartiéndolos sobre todo con vosotros Que nos hace muchísima ilusión Y otra de las cosas que os quería Ah, sí Las reacciones de nuestros familiares Que cómo han sido y todo Eh... No, no, yo tampoco No, no, no No grabamos a nuestros padres Porque no Pero bueno ¿Tus padres cómo se lo tomaron? Bueno, pues se pusieron a llorar Muy tristes ¡Uh! Te lo he dicho Cuidado con el trípode No, no, se lo tomamos muy bien Muy bien, muy bien Se lo tomaron Ya... Ya se iban imaginando Que llegaba el momento Os prometo que no lo he obligado Ni le he puesto una pistola a la cabeza Ha sido porque la he querido Es... 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 Todo broma lo que digo No, es verdad Que se han tomado bien Se han tomado muy bien Ya decían que... Que ya se imaginaban Que dentro de poco Pues habría que tomar ese paso Y ya está Yo venía a Tarragonal Lo dije yo Lo dije yo hace... Yo te lo dije hace un par de semanas Sí, hace tres semanas ¿Eh? No, ya hace días Es decir, que ya lo tenía decidido Y lo tenía muy claro Y nos vamos juntos Y en mi caso Bueno, y tus amigos Y todo esto ¿Bien? No, sí Todo súper bien Súper contento Sí, sí En mi caso Mi padre bien Mi madre era la que Más me preocupaba, ¿no? Porque al final Una madre Vamos Es que Cuando el momento De independizarse De los hijos Es como un poco Durillo Y llegué un día a casa Le dije Porque además Ella decía Bueno, Blanca Si te tienes que ir a vivir Pues no me quedará otra ¿No? Pero mejor que te quedes en Tarragona Y cuando Cuidado Y cuando llegué A casa Le dije Mamá Tengo una buena noticia Y una Medio mala Y me dice Que te casas Y le dije No Dice que te independizas Le dije Sí Y le dije Pero en Tarragona Y dice Ah Entonces me empezó a abrazar Bueno, súper contenta Porque me quedaba en Tarragona Así que mi madre También muy bien Un poco triste Porque al final No dejo de independizarme De irme de casa Pero ya le he dicho Que siempre junto Así que Iré a casa Todo lo que pueda Para Vamos Que estaremos juntas Y ¿Qué más? Ah Mis amigas Vale Mis amigas de Tarragona No grabé su reacción Pero también se lo tomaron Súper bien Están súper felices Dicen que ya tienen piso Para venir a hacer cenitas Y todo Y luego Y luego está Aquí más Las del trabajo También súper felices Porque siempre me decían Insístela Iván Para que venga Y digo Yo no voy a insistir Si quiere venir Que venga Así que también Muy felices Las del trabajo Y luego están Mis amigas De la herida Que esta Sé que grabé la reacción Y os la voy a dejar Por aquí Tías Tías Miradme un moment Mi independicio Nada Te lo digo en serio ¿Qué ves? Que el Iván ve a vivir a Tarragona Que tú brúes tú Calla En mi momento El primer paso es Que el Iván ve a vivir a Tarragona Te lo he imaginado Se lo ha dicho muy así Cuando dijiste Una sorpresa Digo ¿Se lo van a vivir ¿Tú no? Que me te petizó Marta Ya a Tarragona Blanca Dios Quería grabar vuestra reacción O sea Ya te puedes estar haciendo Un Pinterest Que ya lo debes tener Sí, creo que ya lo tienes Ya te puedes estar ahí Ahí, ahí Mil ideas Mil cosas Yo qué sé Si quieres te digo Las ideas que tengo yo De manualidades para Navidad Es que yo qué sé Madre mía Tía, qué guay O sea Tú Un bebé Se va a vivir A casa Sola Pero que vais a comer No Es que no Es que no me cuadra Solo vais a comer Tagliatela Y fabada de la Asturiana Es que solo vais a comer Cosas de lata Y cruquetas de tu avia Y boloñesa de tu avia Me meo de la risa Vale O sea Vas a bajar más a Barcelona Para ir al Maison Dumont Y a toda la parte De la diagonal Que está lleno De tiendas De cosas de casa Bueno Yo feliz O sea Yo feliz Más feliz Imposible Pues esa es la reacción De mis amigas La verdad es que me hizo Mucha gracia Creo que Algunas lo esperaba Pero algunas no Y bueno También súper felices Es que en verdad Siempre digo Mis amigas de Lérida Pero solo hay una Que es de Lérida Las demás Son igual De Girona De bueno Estamos repartidas Por todos los sitios Así que Lógicamente Pues a ver Si tú vas falando de Lleida Yo creo que Se pondrían tristes Porque quisieran Que vivieran en Lleida Pero bueno Súper felices por nosotros Que al final Es lo importante Que lo que decimos Que no sabemos Dónde vamos a acabar Es decir Ahora empezaremos en Tarragona Pero nunca se sabe Yo ahora me estoy sacando Unas suposiciones Que el día de mañana Acabamos en Lérida No se sabe Pero de momento Nuestro nidito de amor Va a estar en Tarragona Y nos hace mucha, mucha, mucha ilusión Así es Te hace ilusión A mí mucha Hasta que no he estado 100% seguro No te lo he dicho Eso es verdad Y mira que Lo sabéis Era un tema tabú Para nosotros Siempre que sacábamos el tema No discutíamos Pero sí que no llegábamos A Yo siempre decía Yo no veo la luz En este tema No veo la luz Pero bueno Al final pues Iban a dar ese paso Tan importante Y nada Súper ilusionados Yo al principio Cuando me lo dijo Me quedé como en plan Wow Mi hijo No te has hecho ilusión Y digo No, no Es que muchísima ilusión Fue como en blanco La realidad Sí, me quedé como en shock Porque una No me lo esperaba Sí que me había comentado alguna vez ¿No? De decir Y si vengo Pero no me lo esperaba Y dos Fue en plan Blanca Esto va en serio He estado 24 años viviendo ¿No? Con mis padres al final Y es Wow Independizarte Es como un gran paso ¿No? Bueno Al menos para nosotros No sé si estamos exagerando O qué Pero como que nos hace Muchísima ilusión Y eso es todo Pues nada Tenéis más noticias más adelante Cada vez que tengamos alguna cosita Lo iremos compartiendo por aquí Empieza una nueva etapa Yo diría Porque al final Es como una nueva etapa De nuestra vida Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribiros al canal Activad la campanita Para no perder ninguno De los vídeos Que van a venir A partir de ahora Y muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!